¡Hola! Soy Jorge Molina, profesor de Ucasiste, y hoy vamos a ver cómo simplificar una fracción. Podemos hacerla de dos maneras. Tenemos esta fracción, 24 partido por 108. ¿Cómo podemos simplificar? Pues muy fácil. Tenemos que dividir el numerador y el denominador entre un número que sea divisible por los dos. Vamos a verlo. 24 entre 2 y 108 entre 2. ¿Cuál sería el resultado? 24 entre 2 serían a 12, y 108 entre 2, 54. Vamos a seguir simplificando. Entre un número que sea divisible entre 12 y 54. Veamos con el 2. 12 entre 2 y 54 entre 2. 12 entre 2 sería 6, y 54 entre 2 sería a 27. Un número que sea divisible entre 6 y 27. En este caso sería el 3. 6 entre 3, y 27 entre 3. Vemos que siempre es el mismo número en el numerador y en el denominador. 6 entre 3 serían a 2, y 27 entre 3 serían a 9. Dos novenos. Como podemos comprobar, dos novenos son dos números que no son divisibles entre sí, por lo que hemos llegado a la fracción irreducible. Otra manera para simplificar fracciones es hallar el máximo común divisor del numerador y del denominador. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mediante la descomposición factorial. Vamos a descomponer primero el 16. El 16 sería 16 entre 2 a 8, entre 2 a 4, entre 2 a 2, y entre 2 a 1. 16 sería a 2 elevado a 1, 2, 3, 4, entre 4. Vamos a descomponer el 24. 24 entre 2 a 12, entre 2 a 6, entre 2 a 3, entre 3 a 1. El resultado sería 2 elevado a 3 por 3. ¿Cómo podemos averiguar el máximo común divisor? El máximo común divisor, para averiguarlo, hay que coger los números que se repiten con el exponente más pequeño. En este caso, el número que se repite es el 2, pero el que tiene el exponente más pequeño es el 2 elevado a 3. Por lo que 2 elevado a 3 es el máximo común divisor. El resultado de 2 elevado a 3 es 8. Por lo tanto, el 8 es el número con el que vamos a dividir el numerador y el denominador. 16 entre 8 y 24 entre 8. 16 entre 8 es a 2, y 24 entre 8 es a 3. Esta fracción es la fracción irreducible. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos al mail que aparece en pantalla o déjanos un comentario. Y si te ha gustado, compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!